Continuamos con Reinaldo Quijada, candidato a la presidencia de la república por UPP 89. Te he preguntado las propuestas que ustedes tienen para los venezolanos en este momento, o sea, frente a los problemas que tú describías, los problemas sociales y... Sí, bueno, muy breve, porque sé que el tiempo es muy corto. Mira, en la parte económica tú tienes que reactivar el aparato productivo. El aparato productivo está totalmente destrozado. Es imposible. Aquí puedes subir el barril de petróleo a 200 dólares por barril y Venezuela no se recupera con este gobierno. Entre otras cosas porque todo lo dilapidan. Entonces tú tienes de nuevo que reencontrarte con las fuerzas productivas del país. Hablar con el sector privado. Aquí una cosa que indigna es que tú llames al sector privado burguesía parasitaria, pero tú haces negocio con lo más parasitario de la burguesía que son las empresas de maletín. No, hay un sector empresarial serio. Hay gente empresaria o serio. El ser empresario es un acto hermoso, creativo. Tú generas fuentes de empleo. Este es un país donde se han perdido fuentes de empleo, salvo para el Banco Central de Venezuela, que dice que un país que el Producto Interno Bruto ha bajado durante cuatro años 30%, sin embargo, hay más empleo. Eso no se entiende en ninguna parte del mundo. Entonces, tú tienes que ir sector por sector buscando recuperar, trabajando de la mano con ese sector privado. Si tú no recuperas el aparato productivo, y eso aquí y en cualquier parte del mundo, Vladimir, no hay manera de generar riqueza si tú tienes un país que no produce absolutamente nada. Y nosotros cada vez producimos menos. Aquí hay preguntas o comentarios. Carlos Rodríguez dice, por fin alguien que trata de poner a Diosdado en su sitio. Aplausos, dice Carlos Rodríguez. En Mari Galíndez. Buenas tardes, qué curioso. La unidad no va a elecciones y los chavistas empiezan a sacar candidatos. ¿Será porque Maduro no puede ir solo a estas elecciones? Mira, eso lo están diciendo mucho. Yo creo que la contundencia del discurso nuestro, cuando nosotros decimos que este gobierno y el partido PSU son el paroxismo de la falta de ética, de la depravación de la política, de la degradación de la política, yo no creo que uno esté participando porque esté en conchupancia con el gobierno del presidente Maduro. Y cuando está diciendo que es una desgracia para el país este gobierno y hay que luchar por la vía electoral, es la que tenemos. Si hubiera la posibilidad con la calle de sacar a Maduro como intentó la oposición, no, no hay esa posibilidad. Es por la vía electoral. Y es derrotable, Maduro es derrotable. Nos tenemos que convencer de eso. Pero hay que participar. Bolívar Divisa dice, porque el señor Reynaldo Quijada, su participación de manera sorpresiva nos hace pensar que solo busca un puesto en el nuevo gobierno de Maduro, como Arias Cárdenas en el gobierno del difunto Chávez, te dice. Bueno, yo creo que respondí con la respuesta anterior. Ajá. Ahora, también hay otros comentarios por aquí que me preguntan cuándo invito al Pastor Bertucci. Sí, cualquier día de esto viene, por supuesto que sí, no hay ningún problema. Yo aquí le vamos a dar cabida a los candidatos y a los que no tienen candidatos también. Otros comentarios. Vladimir Maduro va a ganar lamentablemente mientras que sigan comprando lo que es las instituciones del gobierno, dice Michael Miguel. El legado de Chávez lo vive día a día el pueblo venezolano, hambre, escasez en medicina, la comida y los remedios por las nubes, hiperinflación, etc. Tony Kukok. ¿Qué opinas tú de ese comentario? Sí, no, es así. Es una tragedia lo que está viviendo la población. ¿Pero eso se puede decir que es el legado de Chávez? No. Yo en lo particular le critico muchas cosas a Chávez. Una de ellas es justamente habernos dejado este entorno. A Chávez le gustaba tener gente que fuera ejecutor de sus ideas. Y eso es un problema en un presidente. Es decir, el que pensaba, el que realizaba cosas era Chávez. Lo demás no. Y uno lo vivió, yo lo viví desde dentro, Vladimir. Yo estuve allí cuando clase media en positivo, por ejemplo. Yo lo conocí a todo ello. No es que me lo contaron, los conocí a ello. Y la mediocridad de esa dirigencia política, supuestamente revolucionaria, es realmente patética. Lorenzo Monasterio, ¿cuál será la razón que para este 22 de abril todos los aspirantes candidatos, Maduro, Falcón y Guijada, vienen de inscribirse en el PSUV? No, bueno, no. Yo he defendido mucho el proceso revolucionario, lo que fue en su inicio. La inclusión social, la lucha contra la corrupción. En los primeros años del presidente Maduro, el Producto Interno Bruto creció trimestre tras trimestre. El desempleo bajó los derechos fundamentales, la salud, la educación, lo que significó Barrio Dentro, lo que significa un Barrio Dentro, muy mermada. Pero nosotros defendemos totalmente una misión como Barrio Dentro. Néstor Alfonso te pregunta, ¿estaría dispuesto a conversar con el Río Falcón para llegar a un candidato único? Mira, yo, y eso lo hemos analizado a lo interno del partido, en estos momentos no tiene sentido. En estos momentos hay que hablarle al país, hay que llamar la participación. El tiempo puede decirlo. Definitivamente, sí le digo al país que hay que hacer todos los esfuerzos y por vía electoral, que es lo que tenemos ahorita, para derrotar a Maduro. Jesús Eduardo Jaime, cuando Río suena, ¿qué pidieras trae? Si lo dijo la Cava es algo que tuvo que ver. Es muy fácil reclamar en nombre de otro. Es muy fácil acusar sin prueba. Jesús Eduardo, échale hielo a esa Cava. Bueno, su huraconducta muestra a la Venezuela que no debe ser. Gracias por esa réplica plagada de respeto. Adelante, Blemir, dice Gregorio Varela. Y por aquí también le dice que dejen quieta Astrid. Bueno, con respecto al tema de la candidatura como tal, ¿tú tienes idea de quiénes te acompañarían en un eventual gobierno? ¿Has pensado en un equipo? ¿Repetirías alguno de los ministros de Maduro, por ejemplo? No, en absoluto. En absoluto. Ni uno solo. Lo que sí te puedo decir, Vladimir, que la Venezuela decente es la mayoría del país. Este, nosotros tenemos un país secuestrado por una pequeña fracción. Incluso, a mí me parece, y siempre me extraño mucho, el sector de la intelectualidad izquierda. ¿Cómo es posible que sigan apoyando a Maduro? Es decir, ¿dónde está el nivel de conciencia? Es decir, es que el país que vivimos es distinto. Es lo que nosotros vemos en la calle distinto. Es decir, lo que tú ves o lo que yo veo en la calle, la gente pasando trabajo, las colas, la gente montada, ahora se ha grabado el transporte público. Eso es distinto lo que cierta intelectualidad izquierda ve. Entonces, eso es lamentable. Incluso, el llamado también a los partidos del gran pueblo patriótico. Nosotros los hemos confrontado. Para nosotros, un problema de conciencia. No están viendo el mismo país. Estamos equivocados, Vladimir, tú y yo en el país que vemos. Y muchos venezolanos, no. Por cierto, que hoy se cumple un aniversario más del Caracaso, del 27F. ¿Alguna reflexión al respecto? UPP 89, el 89 viene por el Caracaso. El comandante Chávez decía que el inicio del proceso revolucionario, que repito, tantas esperanzas trajo, tanto entusiasmo trajo en un momento dado, pero se fue devirtuando. Y yo termino, porque creo que estamos en la parte final, diciéndote lo siguiente. Yo recuerdo mucho una anécdota del presidente Chávez, cuando fue a inaugurar la penitenciaría de Coro. Y él va y se para en un momento dado en un caserío ahí, y le ofrecen un café. El cuerpo de seguridad le decía que no quería que tomara ese café, porque podía estar envenenado. Pero la gente además le pide agua, agua que no llegue a agua potable. Y entonces él dice, tuvimos cinco años construyendo esta penitenciaría de Coro. A nadie, a ningún ministro, a ningún gobernador, a ningún alcalde, se le ocurrió hacerle una cometida a esta gente. Y no. ¿Y sabes por qué no se les ocurre? Porque no están pensando en el pueblo. Por ejemplo, ese entorno de Chávez, como lo dijo muy bien Müller Roja, persona quien respeto profundamente, un gran líder. Este Alberto Müller Roja, quien conocía más mucho personalmente, decía que está rodeado de un tío de Alacrane. Y efectivamente es así. Es gente que son adulantes, no son, o sí son hijos de Chávez, son hijos de Chávez como esos herederos que uno llama de papi y mami, que reciben una herencia y después la dilapidan. ¿Por qué? Porque no les costó nada. Es decir, el esfuerzo, el sacrificio de Chávez no les costó nada a Maduro, no les costó nada a Diosdado Cabello, no les costó nada a ninguno de ellos. Pero sí les costó al pueblo. Y eso es lo que nosotros pretendemos recuperar. Y un país unido, un país donde tienes que respetar la diferencia, no puedes pensar todo el mundo de la misma manera. Y eso hay que respetarlo. Denny Quintero, ¿cómo convencer a un pueblo tan decepcionado de salir a votar, teniendo en cuenta, bueno, al CNE que lo bautiza? El problema no es el CNE, por Dios. El problema no es el CNE. El problema definitivamente es todo el ventajismo, el uso de los recursos públicos, sacar una mochila de dinero, artefactos eléctricos para comprar, digamos, a la gente. Pero nosotros estamos convencidos que el presidente Maduro se está equivocando. ¿Y en qué se está equivocando? No es lo mismo la elección regional y la municipal que la presidencial. En la municipal y en la regional, tú le decías, tú gobierno y tú PSU, le decían a la gente, mira, si gana aquí un candidato, un gobernador, opositor, un alcalde opositor, entonces tú te vas a fregar y no te vamos a dar más las ayudas sociales. Pero Maduro seguía estando allí. Ahorita Maduro no va a seguir estando allí cuando se le derrote, pero hay que derrotarlo contundentemente. Te agradezco mucho, Reinaldo Guijá, que hayas venido, candidato de UPP a la presidencia de la República. Muchas gracias. Y bueno, esto apenas comienza esta campaña, ¿no? Lo que te pido es que necesito mucho el apoyo de los medios. Si no podemos salir a los medios, y yo sé que cuento contigo por tu independencia y por tu forma de ver el periodismo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Ahora, en una campaña hace falta los medios, pero también hace falta los reales. No sé si tienes plata para la campaña, pero eso es otro tema que lo hablaremos después. Muchas gracias por haber venido.